¡Emily! Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, él las tendrá. No está. Llegamos tarde. ¡Shh! ¡Silencio! Es probable que se lo haya llevado a la mina. ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Para acá! Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. Busquemos la madriguera de esa cosa. Continuamos en Alting Down, episodio 10. Ya nos queda una horita para amanecer en nada. Se hace de día, chavales. Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. No me escuchas, y las cosas están bastante... Jodidas. Ahora voy a dejarte, Josh. Ha llegado el momento de que aprendas que hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente pueda soñar. Tenías gente que se preocupaba por ti, que querían ayudarte. Pero decidiste alejarlos de tu lado sin más. Y ahora estás solo... Parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo. No, no vas a estar solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Respira profundo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Otra vez no. Otra vez no. No. Fuera de aquí. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Has muerto! Lo siento. ¡Has muerto! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Eso va! ¡No! 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 ¡No te lo permitiré! ¡No puedes darme órdenes! ¡Has muerto! ¡Ya no puedes decir lo que tengo que hacer! Vale, este tío está más loco que, vamos, flipa, cha... ¡Oh, ostras! Tío. Qué miedo. O sea, este tío estaba medicado, no se ha tomado la medicación y lo está flipando a unos niveles que flipas y el psicólogo debía ser nuestro psicólogo que tuvimos. Y el pobre se está volviendo zumbado, vamos para otro lado a ver. Qué asco. Qué asco. Vale. Aquí es la típica zona en la que al que escribió la historia se le pierde la pinza y flipas. Por favor, por favor, no. No, 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 yo no, yo no recibo órdenes tuyas. A ver, tampoco fue culpa de nadie que se muriera. Simplemente que la chica tardó como un año en morir, porque se quedó muriéndose de hambre, tío, pero no hacía algo para nada. Yo que sé. ¿Qué pasa? Al menos. Al menos. Todo un galán para ser un anciano. Limpiaron el lugar. Mataron a muchos. ¿Cómo? ¿Dices que hay más? Dos. ¿Cuántos? Muchos más. Creo que nos acercamos a la guardia. ¿Cómo lo sabes? No sé, pero de repente me ha entrado una sensación horrible. Dígame. Vale, imagino que hacia atrás no hay nada. No. Pues vamos a intentar llegar a la guardia. Ya sabéis que nos dividimos de Emily y de Chris porque Ashley murió. Y encontramos a Mike. De casualidad la ayudamos a matar a un wendigo y todo. A un wendigo y todo. Igual. Vale, no. Por el agua no. Vimos que hay que ir hacia... A ver. Aquí hay un tótem. Por el agua no tenemos que ir. Tenemos que ir por la zona del molino, que lo vimos en un tótem. Y aquí tenemos la casa ardiendo. Vale. ¿Y qué significa? La suerte. Si Mike acaba fuera de la casa, en la casa ardiendo, somos afortunados. Y en un tótem vimos que nos tenemos que meter por esta zona. En vez de por el agua. No. Hay que ir por aquí. Mierda. Creo. Parece una tumba. Beth. Vale. Bueno, ya sabemos que Beth murió. Hannah seguramente sea el wendigo. Porque se la comió y se transformó. Y aparte hay más. De los mineros. ¿Qué? Déjame ver. Mira. Aquí había una cruz. Así que aquí la enterraron. Pero... ¿Quién lo hizo? No paremos. Vale, bueno. Voy a echar un vistazo por aquí. A lo mejor hay que ir por el agua. No sé, no sé. Yo es que solamente sé que vi algo de... Algo relacionado con ese molino, tío. Pero vamos, vamos a nadar. ¡Hala! Vale. Voy a entrar. Vamos. No pasa nada. Seguro. No me he muerto aún. Mmm. Bonito epitafio. Estoy llena. No me siento los dedos. Es que con el frío que hace yo no me metería en el agua. O sea, puedes pillar hipotermi así en trocoma. No he dicho eso. He dicho que no pasaba nada. O sea, que no hay tiburones ni cosas así. Tiburones. Genial. Gracias. Vale, estoy viendo que por aquí hay algo. Así que vamos a echar un vistazo. No sé, a ver qué sucede, la verdad. No sé si hay más caminos o cómo va esto. Esperamos que ahora estamos empapados, pues te pones malo en un minuto. Vale, aquí no hay nada. Aquí hay algo. Un diario. Mi hermana pequeña ha muerto. La ha matado. Vale, se me ha roto la pierna. Estoy con el cadáver de Beth. Por favor, que venga alguien pronto. Pobrecita. Día 5. Nunca había tenido tanta hambre. Es como si mi estómago estuviera retorciendo solo. He cogido el jersey de Beth. Ahora tengo mucho menos frío. Incluso ahora sigo cuidando de mí. Después de un mes entera, lo siento Beth. No tengo lección. Me estoy muriendo. Madre mía. Se la comió. Después de un mes sin comer nada. Tenía que hacerlo. No tenía otra opción. ¿Qué significa? Dios. Mis manos están sucias. Las oñas se me han caído. Me duele todo. Pero ya no siento frío. Ni dolor. Me estoy volviendo más fuerte. O sea, después de 3 días de comerse a su hermana, ya he empezado a notar los síntomas. El resto de los manos escritos son más que garabatos porque ya era un bicho. Wow. Joder. Tiene sentido. Creo. Ana. Enterró a Beth. Fue Hannah. No. Eso. Es ridículo. Michael. Tiene que ser. Es la única explicación lógica. Beth murió tras la caída. ¿Y eso qué significa? Que Hannah debió de enterrarla. Hostias. Dios. Joder. Hannah estuvo aquí abajo. No creo nada de esto. Se estaba muriendo de hambre. Tenía que estar desesperada. Joder. Hay que encontrar a Josh cuanto antes. Vale. Vamos a ver si podemos salir de aquí. Hay que volver al agua, imagino. Pero este era el camino secundario. Camino interesante, eh. No obstante. Menos mal que no nos lo hemos saltado. Vale. Vamos a volver. Me está dando frío y todo, tío. Aunque yo tengo un calorazo ahora mismo que... No me lo pienso dos veces, eh. Si me dices de... De bañarme. Hombre, de hecho tengo ahí la piscina. No me voy a bañar, pero... Pero podría. Vale, yo no sé... Yo solo sé que había... Había un tótem que nos hacía referencia a este sitio. También es cierto. Uy. Hombre, cierto es que podríamos revisar los tótem, pero no me voy a poner a mirar los 80 tótem. ¿Qué saber? Calla. No seas café. Vamos. Venga. Hemos llegado. Vale, a ver. No sé si por aquí hay algo. No. Solo hay un camino único. Vale. Es que me gusta revisarlo. Eh. Esto es para echarme al agua. No, porque ya hemos recogido el diario. Vámonos. Y el tótem... No. El tótem era de que... Se quema la cabeza. Uy. Más agua, tío. Ah, qué asco. La cabeza de... De... De Ashley, tío. Dios. Es... Es así es. Es así es. Es así es. Oh, whan. Oh, no, no. Uy, uy que tenemos amigos. Jolín macho, pues yo me caía bien. Se es que ya me vale. Cuelos. Sí. Sí. Mucho. Seguro que sale el bicho Ay pobrecito está zumbado Deja de decirme lo que tengo que hacer Deja de decirme lo que tengo que hacer No tienes control sobre mi Vale Vale Confío en ti Confío en ti Confío en ti Vale Hemos encontrado Josh que ya está Ah no que Josh siga aquí zumbando Sigue flipando chaval Toma Mike Josh Eh tío No me No me pegues por favor Estabas al límite tío Se te había ido del todo Creímos haberte perdido Josh Hannah estuvo aquí durante Semanas Meses Se enterró a ver Sam Mike Pirémonos de una vez Bien Josh Tienes la llave del teleférico Si Toma Bien Es eso de allí Hay una salida directa Vamos Dios no podrá llegar hasta ahí arriba Bien Si me ayudas volveré y les diré que estamos bien Si Si bien No deberíamos separarnos Luego nos veremos en el refugio Ten cuidado Tú también Vámonos lunático de los cojones Vale Pues ahora somos Josh Bueno a ver Por lo menos más o menos Ya tenemos algo Porque pillamos las llaves Y nos vamos a ir Seguramente por aquí hay algún tótem o algo Vale Nos viene bien cualquier pista ahora Para intentar sobrevivir todos Que hallamos dos muertes Nos vamos a tener que enfrentar a los Wendigos Seguramente eso ya sea el final Pero vale Viene bien Somos Sam Y nos quedamos quietos Obviamente cuando venga el Wendigo Hay que mantenerse quieto Y así no nos pasará nada Nos ignorará Vale También falta Matt por cierto Que se separó de Emily Y no hemos vuelto a saber nada de él Queda por saber Que le ha sucedido a él Porque no creo que esté muerto Y los otros dos igual Que estaban por ahí vagando No sé que será de ellos De Amy y de Chris Pero bueno Vamos a ignorar a los muertos Este tío se le está pirando la flapa Pero que flipas O sea porque tampoco ha sido su culpa A ver Aunque La broma que nos ha gastado Ojo Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Vale Ay Dios mío Me está dando mucha pena Tío Pobrecito Si es que está Está tontado Tío Vale Esto es lo de antes del molino Vale Hay que regresar el camino Sin ningún problema Chato Pero corre Uy Uy Ostras Qué susto Sí 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 que es real Hijo Sí que es real Que nos vuelva a llevar Otra vez por otro lado Y ahora ¿Qué hacemos? Ala, ala, ala Tú Qué liada Ay, por fin Mad Vale, mad Están en las minas Todos en las minas De fiesta Se van en las minas Si es que ya nos tiene que quedar Nada O sea, yo no sé cómo acabará esto Pero vamos Bueno, en función de Cómo juguemos nosotros Acabará de una forma O de otra Vale Pillamos esto Cerilla Y encendemos Venga Vale Ok, pues Vámonos Me están hablando por el teléfono Pero ahora no Wow Vale Esto está más cerrado Que cerrado No sé si De este hombre La verdad que no sabemos nada Voy por aquí Porque por ahí parece que está El suelo roto Vale No tenemos ni idea De lo que le puede pasar a Mad Sabemos que podríamos haber caído Por un alcantilado No hemos caído Creo que ya no podemos morir así Hemos cambiado nuestro destino Chavales Ahora ¿Qué nos puede suceder? Pues no No tengo ni idea Pero vamos a ver Si podemos regresar con el equipo Porque nos hemos quedado aquí solos Tío, yo creo que es lo peor Quedarte tú ahí solo No, no, no Tío, eso Eso caca Vale Esta zona me suena No obstante De haber estado aquí Con otro personaje O algo Vale Uy ¿Qué coño era eso? Es el Joss Yo creo ¿Por dónde? No Correr, 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 correr Vámonos 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 Aunque con los guentigos Si nos escondemos Y no hacemos ruido No nos ven Espera que todavía pillamos Atravesar Atravesar Me la juego Hola, no Que por ahí morimos Ostras, tú Que morimos despeñados Si nos quedamos aquí quietos No, no Quédate quieto Quédate quieto Ostras, tú Hola, volume Madre mía Te juro que más tensión Que quedarte así quieto Ay, ahí está la casa ¿No? Sí Dime que Mad Ya está salvo Por favor Vale Regresamos con Sam Chaval Y esta tío La escaladora Flipas, eh Lo que se ha escalado Esta mujer En un momento Increíble Vale Pues continúa Escalamos Escalamos Tranquilamente Chaval Bueno Aquí sabemos Que si falla algo No pasa nada Poder repetirlo Y fuera Aunque molaría Que si fallas Pues te matara ¿Sabes? Y se acaba el juego No se acaba el juego Pero sí para este personaje No está Creo que no está contemplado Que te puedas despeñar Estacionando Si eres mad Que tienes que morir así Vale, venga Vamos, chica Que ya lo tienes Madre mía Tiene que tener un brazaco Chaval Guay Vamos a ver Si por esta zona Hay algo Uy, uy Hay bichos Hay bichos Eso es lo que hay Chaval Vale Tenemos dos caminos A elegir Vamos a ir Por la derecha No sé por qué Porque me apetece A mí Fuera Aunque por la derecha Escucho los Epa Totem Vale, vale, vale Guay Hemos elegido el camino Bueno Totem superior A ver que pasa aquí Vale Están en casa Los guendigos Pero ya hemos visto Que es que Sam Se va a tener que enfrentar A ellos Y la opción Era que nos quedáramos Quietos Creo Seguramente Sea lo mejor Vale Para intentar Sobrevivir Básicamente Ok Podemos a ver Si llegamos A la casa Esta No sé qué hora era Yo creo que En una hora Es hacia De día Yo creo O sea Nos hemos pasado Toda la noche Aquí de parranda Chaval Vale Más agua ¿Sabéis cómo Tiene que estar Ese agua Tío? Es que meterte así Madre mía Madre mía Chaval Qué frío Y encima Que nos cubre Prácticamente Hasta la cabeza Pues si es que Te mueres Aquí congelado Hola 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 Tú Corre 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 Sam Vamos Sammy Samantha Vámonos Como las delato Te alispach Vale Perfecto Menos mal que es una chavala deportista Porque vamos Si no Alucinas Vale Rápidamente Si es que nos pisan los talones Los huendigos estos Me da miedo Tío Rascarme un poco Rascarme un poco la nariz O lo que sea Y soltar el mando Porque es que siempre pasa algo Tío Cuando lo suelto Vale Aquí estoy viendo una X Bajar Pues bajamos Es que siempre que grabo Me empieza a picar Todo la cara La falda Increíble Vale A ver dónde nos hemos caído Ahora Porque no Estamos todo el rato Cayendo en todos los lados Tío Si estamos ya aquí ¿No? ¿Qué es esto? Esto ya es el cobertizo Donde estaba Josh Vale Pues ya llegamos a casa Tío No, 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 no Vale, corre, corre Corre tía Corre No te lo piensas Exacto, exacto, exacto Ahí estamos Vamos, vamos ahí Un poquito de sprint Que viene siempre bien Vale, vale, vale Ojo a la cabeza ¿Sería? Si fallo No, creo que no Te matas Pero el piñato que te pegas Es interesante Vale, aquí es donde se hizo daño Chris Cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cículo Ostras Creo que le he dado Todos los botones Menos al que era Pero no pasa nada No pasa nada Vale Abridme, abridme Abridme, tío Me estás bailando, tío Ostras Joder, hijo Avisa Estaría aún peor Si nos quedamos Vamos A Josh se le podría salvar O sea, Josh Josh le damos por muerto Vale, perfecto Dale, ahí Solucionado Josh está entonces muerto O se le podrá salvar más tarde Bueno, al menos tenemos las llaves ¿No? Hay que ir al sótano Tal vez quede alguien Pues no queda nadie, hijo En el sótano Porque todos han ido a buscarte Porque son tontos Y en vez de estar esperando en casa Se han ido todos a la aventura Chaval A saber dónde Dónde está cada uno Porque de Emi De Chris No sabemos nada A lo mejor han regresado No lo sé Pero no creo Vale Me callo en plan Por si pasa algo Pero Veo que no Uy, ahí están Vale, vale, vale Están detrás de ellos Por favor Que no maten a Sam Por Dios Que me cae muy bien Valiente Sí, cerrate la puerta ¿Sabes? Con ese bicho ahí Flipas ¿Por qué es un juego? Yo no sé si Cerro con A A ver Vale, no nos movemos Si estamos quietos Lo hemos leído antes, tío Y Chris lo sabe Ostras Ostras Tú, Mariloles Vale, no respiramos Voy a poner el bando encima de la mesa Para no moverme, chaval O sea, lo cojo con las manos Obviamente Para que le dé más gracia Pero Apoyo las muñecas Vale, vale, vale Ostras, tú Qué tensión Vete, bicho Vete, vete Caca Vale, vale, vale Aguantamos, eh Ni respiro, chaval Vale, genial Esos son más guendigos Ahí había como una X No, a la derecha Uf, qué mal rollo de bicho, tío Vale, nos tenemos que quedar quietos Aunque se acerque a nosotros, eh Lo hemos visto Lo hemos visto Que Sam tiene que aguantar quieta Por algún motivo Anda, se ataca a los guendigos Ostras, tú, tú, tú Pelea de guendigo, chaval Vale, gas 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 Explotamos esto Luego explota Mike Ya está Ya lo tenemos Solucionado Ahora realiza tú todo eso Sin morir Vale O sea, si quitamos la bombilla De zumbo chispa Imagino que explota todo No nos van a dejar Estos bichos Uy, qué Ay, 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 ay Bueno, mira Ostras, tú Hanna tiene fuerza, ¿no? Porque está cargando a todos Olo No me muevo, no me muevo, no me muevo Esto era el totem Aguanta, por favor O morimos Ay, Dios mío No, que Samantha Quiero que viva, tío Ostras, ostras, ostras Ostras, tú Qué asco de bicho Qué fea eres, hija Madre mía Qué tensión Vale, uno que se va Lo que pasa que, claro Tenemos que intentar Que el bicho no se despiste Salvar a Mike Vale, vale, vale Aguantamos, aguantamos No quiero que muera nadie más aquí Tío, le puede dar a Emily Emily puede dar al interruptor Qué retraso No me muevo No, 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 no Vamos, de aquí salimos todos, chaval No me chilles No me chilles, cara fea Caraculo Ostras, tú Lleva bragas No, no, no No me he movido No, no, no No, tío Que no me he movido Todo por ver que llevaba bragas Buah 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 Jolín, macho Yo no me Te juro que no me he movido No, yo no quiero que acabe esto No, tío, por qué, tío Me caía bien Sam muere Todos los que me caían Over Mike También me caía bien Jolines Vaya matanza que hemos hecho Jope, tío Yo quería haber salvado a Sam Y ahora, ahora viene la policía Tío Yo No me había movido O sea Buah Buah, tío Buah, buah Todo por salvar al topo de Mike No me lo puedo creer Qué rabia, chaval Bueno Pues ala Pues ya está Hemos aguantado tres O cuatro De todos los que veníamos Vale, ahora tenemos resumen Tranquilamente Vamos a verlo Y ya se acabaría el juego Tío Tío, y lo de Jessica También fue un duro golpe Tío Tío Esto me ha dado mucha rabia Me ha dado muchísima rabia, tío Que se haya muerto, Sam El viejo No sé muy bien Cómo describirlo Has dicho que al principio Creías que os acosaba ¿Alguien más en el grupo Pensó lo mismo? Sí, claro ¿Es posible que ellos Lo hayan matado? ¿Qué? No No lo entiende No lo... Si él los atacó Me salvó la vida Y yo lo vi morir Me la puso En la cara Aquí mismo Delante de mis narices Y casi me dispara Estuvo a puntito El muy capullo Sales con un tío Durante toda la vida Crees que lo conoces Y mira En serio Este tío Es la leche Yo estaba Ahí mismo Podría haber hecho algo Joder Juro que lo intenté No pude Estaba como una regadera Vamos Que solo hay cuatro Vivos Y Yo Creía que había atacado A Jess ¿Por qué pegaste a Joss? Se estaba comportando Como un loco Tenía que frenarlo Antes has dicho Que estaba atado Sí Pero Vale Vale Sé que tiene mala pinta Pero no me entiende Nos estaba comiendo la olla ¿Dónde está Matt? ¿Está bien? ¿Han acabado de hablar con él? Estoy un poco preocupada Porque Bueno Soy su novia ¿Sabe? Se lo ha dicho Vale A lo mejor Durante unos minutos Se le olvidó Lo que significa eso Pero Él sabe Lo mucho Que lo adoro Lo sabe Le ha dicho Que lo sabe ¿No? No llegué a tiempo Me faltó Muy poco Si hubiera Ido Un poquito Más rápido Eso fue fallo Mía Por coger el camino Que no era Tío Jess murió Macho A mí Son las dos muertes Que me han dado rabia Bueno Y la de Ashley Que hay que ser subnormal Tío Vaya manera De perder a alguien ¿Quién ha muerto Jess? Dios nos ayudó Y entonces Joder tío Esa cosa Vale El huendigo Salió de la oscuridad Y pues No lo sé Lo oí gritar Y salí de allí No tenía sentido Morir los dos Eso es cierto Vale Pues hasta aquí las grabaciones Imagino De la policía La verdad que está bastante chula A mí me ha gustado bastante el juego Así que nada Me voy a despedir por aquí Podríamos haber salvado a más Sí Pero también es la gracia ¿No? Ver a ver A quién A quién Salvaba Y a quién no Básicamente Y bueno Ya habéis visto a los que hemos perdido A Ashley A Jessica A Sam Todas las chicas Básicamente Contando a Josh también Así que nada Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado La verdad que ha estado muy chulo Para la gente que la haya estado viendo hasta aquí Que el like se agradece Para traeros Pues otros títulos Alguno más modernito y tal Que saquen ahora Y nada Me despido Tenéis el título de Facebook en la descripción Y nos vemos en la próxima gente Chao chao Por cierto También haréis lista de reproducción Por si os ha faltado algún episodio